¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos hablamos de tú porque ya rompimos el turrón. Sí, no, y mira, es algo que yo les digo cuando llega todo. ¡Candidato! No, 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 a ver, no me digan candidato, no me hablen de ustedes. Soy una persona común y corriente. Soy un ciudadano más. Sí. Que lo único que nos va a tocar es administrar a la ciudad. Eso es todo. No somos ni más, ni somos menos. Y eso es lo que tenemos que empezar a visualizar, ¿no? Que los políticos no son reyes. Que no son inalcanzables. Ni moráncicas. Exactamente. Tenemos que cambiar la forma de ver la política e empezar a involucrarlos. Carlos, preguntándote realmente, ¿has estado ya cerca de la comunidad? ¿Has estado visitando, pues, varias, iba a decir delegaciones, no estamos en la Ciudad de México, pero sí has visitado ya Colón, estás acercado a esta comunidad doliente, doliente de que lo escuchen? Sí. ¿Con qué te has topado? Pues, mira, la verdad, muy contento desde la cuestión. Tú sabes que, y lo he dicho y lo sigo diciendo, yo no soy político. A mí no me vieron trabajando hace un año o dos años en las colonias prometiéndoles cosas a la gente. Y me metí a esto por el hartazgo. Ahora que empiezo a visitar a las colonias, estamos haciendo mucha campaña por redes sociales, porque les digo a todos que, pues, no es imposible. Para empezar, no traemos los mismos recursos que trae el PAN o que trae Morena o que trae otro partido político. Claro. Entonces, y el trabajo que ellos tienen. Y que siempre ha sido engañando a la gente, ¿no? Entonces, me da mucha satisfacción que al llegar la gente nos recibe muy bien, ¿eh? Nos dice, sé que vas a hacer un cambio, sé que tus propuestas son las más aterrizadas, vemos cómo te están copiando otros candidatos. O sea, está siendo muy sincero, sigue así. Y yo les digo, es que, ¿por qué voy a cambiar? Yo no voy a cambiar, yo voy a seguir siendo el mismo. Y les digo, yo era como ustedes, yo era también de los hartados. Entonces, eso es lo que tenemos que comunicarle a la gente, el decirles que sí se puede, que tenemos que pensar en grande e ir cambiando esto. Porque nadie va a venir a hacerlo, ¿eh? Si no somos nosotros mismos, los mismos reinocenses, la misma ciudadanía, nadie lo va a hacer. Ya basta que nos digan que es que el pueblo, y que yo les digo, y esa frase no me gusta mencionarla, de que somos pueblo. No, somos una ciudad. Y como ciudad tenemos que pensar en grande. Te puedo preguntar que cuando decidiste a, eres doctor, eres dentista. Yo soy odontólogo. Regresado de la Valle del Bravo, aquí en Reynosa. Cuando decidiste una carrera así, fue por algo que te motivó. Cuando escoges este tipo para una candidatura, ¿qué es lo que te motivó? El hartazgo. El que, como te lo dije, si no somos nosotros, nadie lo va a hacer. Ya no ejerzo como odontólogo. Ejercí alrededor de cinco años como odontólogo. Después se me presentó la oportunidad de ser restaurantero. Y me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. Y yo cuando tengo oportunidad platico con chavos. Y les digo que no importa lo que hayas estudiado. Pero hay que tener una carrera. Claro. La carrera siempre lo que va a hacer es te va a abrir un panorama. Te va a abrir la mente. Y hay muchas personas que dicen, es que si yo soy médico, tengo que ser médico. Oye, pero si encontraste algo que te apasionó y te va bien y lo disfrutas, pues dale por ahí. Fue lo que yo hice. No me importó nada. Me decían muchos que es que el área restaurantera está muy difícil, que esto y que no lo hagas, que mejor dedícate a tu carrera. Y yo les digo, si les hubiera hecho caso, no hubiera hecho nada. Y aquí es lo mismo, ¿eh? En política es lo mismo. Me estoy metiendo a esto por el hartazgo, no por temas económicos. Y a veces me dicen, es que las cosas no van a cambiar. No, sí tienen que cambiar. Y cuando creemos y somos disciplinados y no nos dejamos claudicar, es cuando las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué este 2021 decidiste el candidato a la candidatura? Pues mira, como te vuelvo a repetir, es que todo gira alrededor de ese hartazgo. Venimos de un tema de pandemia en el cual, pues no hubo apoyo, ¿no? Lo primero que dijo el gobierno, vamos a cerrar todo. Tenemos que cerrar todo, no vamos a arriesgar la vida de los ciudadanos. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero platicando con ciertos personajes políticos, les llegué a comentar, ok, van a cerrar todo, pero sí vas a afectar la economía de las familias. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué plan tienes para poder ayudar a la economía? Que al final de cuentas, todo es una cadena, ¿eh? Si no hay economía, no hay salud. Pero ahorita el engranaje está mal. Totalmente. Está mal administrado. Y la gente, lo palpo, la gente, vaya, no sabe cuánto presupuesto tiene Reynosa. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar, ser muy transparentes. Y les digo, el dinero es de todos los ciudadanos reinosenses. Entonces, del dinero que pagamos, de los impuestos, es de nosotros. Tenemos que ponerlo a trabajar para que nos vaya bien. Y un lema que traemos mucho es en el tema económico que queremos que la gente traiga dinero en las bolsas. Y no me refiero a que vayamos a hacer un derroche de dinero. O que lo vayamos a tirar o que la gente se vaya a hacer millonaria. Pero sí tenemos que crear las condiciones necesarias para tener un buen vivir. Tú sabes perfectamente que cuando hay una derrama económica, que hay flujo de efectivo en las calles. Oye, pues todos andamos contentos. Y lo vemos quincena tras quincena. Sí, sí, sí. Cuando llega la quincena, ve todo el mundo afuera. Y órale, y decimos, ah, es quincena. Hay derrama económica. O sea, ¿por qué no hacerlo todas las semanas? ¿Por qué esperarnos hasta la quincena? Digo, está bien, los que tienen un salario por quincena que les pagan, está bien. Pero, por ejemplo, los que tenemos microempresas, que tenemos trabajadores. ¿Por qué no generar esas condiciones para que semana tras semana, fin de semana tras fin de semana, pueda haber esa derrama económica que tanto queremos y tanto necesitamos? Oye, fíjate que escuchaba un documental, y un documental ayer a la noche, que decía la voz de una señora. Y una señora, estamos hablando de una clase media baja, porque, digo, se veía esto, que decía, no le echemos la culpa a la pandemia de la economía de México. Una frase muy abierta que dijo. Y la reportera le decía, pero usted, ¿qué piensa sobre la pandemia? Y le digo, se la regrese, ¿a usted qué piensa de la política? Yo creo que era una verdad absoluta con lo que comentaba la señora. Sí, no, mira, lo que pasa es que sí nos afectó, pero también nos ayudó, ¿eh? Porque empezamos a evolucionar. O sea, llegó un momento en que nos tuvimos que reinventar. Y te hablo en el tema de los restaurantes. Entonces, por ejemplo, nuestras ventas a domicilio aumentaron. O sea, buscamos la forma de cómo evolucionar. Y ese es el ejemplo que les pongo. Si pudimos evolucionar en eso, ¿por qué no podemos evolucionar en la política? O sea, que no se nos cerrara la puerta. Exacto. ¿Por qué no podemos evolucionar en la política? Y cuando tengo oportunidad, platico con gente que se ha ido de Reynosa, les digo, oye, ¿por qué se fueron? Y a lo mejor está mal que lo diga, pero es que no podemos llegar a lo hecho. Por ejemplo, si alguna gente que se fue a Monterrey, que se haya ido a Querétaro, es que Querétaro está muy bonito y va en crecimiento. O ya no es del otro lado, ¿no? O del otro lado. O del otro lado, exacto. Entonces, ese es otro tema que, ¿por qué nuestros impuestos, la mayoría de nuestros impuestos están allá? O sea, el Valle de Texas, el Valle de Texas está formado por los mexicanos. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no podemos crear esas condiciones en Reynosa? ¿Me explico? Dentro de esta campaña que ya estás logrando y con mucho éxito, por lo que vemos en las redes sociales, ¿cuáles son las prioridades de Carlos Augusto? Mira, prioridades. Traemos ocho ejes que te los quiero compartir. Y por ahí creo que te los hicimos llegar. Sí, claro, claro que sí. Que son el tema económico, porque mucha gente me decía, oye, el tema de seguridad, que está muy... Muy peleado también. Le digo, a ver, lo que pasa es que fuego no apaga fuego. Aquí tenemos que empezar a crear las condiciones para que la gente tenga otra mentalidad. Y tenemos que empezar desde las escuelas. Sí, definitivamente. Desde secundaria, porque ahí es donde muchas veces los niños o los chavos, adolescentes, en esa etapa, es una etapa muy frágil en la cual o se van por el bien o se van por el mal, ¿no? Entonces, algo que siempre he dicho es que el ocio es el mal de todos los males. No podemos tener gente ociosa. Tenemos que tener gente ocupada. Claro. Entonces, vamos a crear, por medio de la presidencia municipal, talleres que en las escuelas se han perdido esos talleres, que así lo ha decidido la Secretaría de Educación Pública. Pues, bueno, como municipio tenemos que crear esas condiciones para regresarlos. Si no es dentro de las escuelas, pues, bueno, hay que buscar la forma de dónde vamos a hacer esos talleres, que no creo que hay ningún inconveniente. Yo creo que a las escuelas les va a parecer perfecto. Ya que lleguemos al gobierno, vamos a empezar a platicar. Vamos a tener ese enlace, ¿no? Regresar, por ejemplo, carpintería, regresar, por ejemplo, soldadura, estructuras metálicas. Exactamente, exactamente. Costura y confección para las muchachas y también para los hombres. Sí, claro. ¿Por qué no? Cocina. Todo ese tipo de programas cambian a la gente. Lo cultural también cambia la gente. O sea, tenemos que ir cambiando ese chip. Tenemos que ir cambiando ese chip de que somos más los buenos. Y, pues, bueno, tenemos la formación de la Gendarmería Municipal Ciudadana, y que sea algo para prevención del delito. Algo que nos está afectando mucho ahorita en Reynosa. Vas a algún restaurante, te rompen un vidrio. O hay asaltos a casa habitación. Pues, ahí tenemos que tener esa policía de proximidad. Y por eso es la guardia, guardia ciudadana. Para poder prevenir todos esos delitos. Ok, dices dentro de tus ejes y pones como punto importante y número uno, la economía. Así es. Pues, es que la economía de ahí parte todo. Tú sabes perfectamente que vivimos en un mundo materialista. Que si no tenemos el acceso al dinero, pues, ¿cómo lo hacemos, no? Digo, sí vivimos de aire. Y también podemos vivir de amor. Pero para comprar las cosas materiales, se ocupa el papel que es el billete. Y definitivamente es un intercambio, doctor. Exacto, es un intercambio. Alguien lo estableció así desde hace mucho tiempo. Sí, porque volvieron a trueque, ¿no? Ándale, antes existía el trueque, ¿no? El famoso trueque. Y está bien. El trueque no era malo. Pero bueno, a nivel mundial, así fue como se formalizó que teníamos que tener billetes para comprar cosas. Y pues, bueno, creemos, eso es lo más importante. De ahí parte todo. La economía, después se va la seguridad, vamos a desarrollos urbanos. En desarrollos urbanos, por ejemplo, tenemos que darle un caos a la ciudad. Porque tú sabes perfectamente que Reynosa creció, pero creció a pasos agitantados, pero lo tonto. Y creo que fue por malas administraciones. El decir, ¿quieres poner un fraccionamiento? Adelante, te doy los permisos. Yo como presidente municipal, venga para acá los permisos y me los llevo para Macal en la lanita y lo que tú quieras, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar eso. Existe el implan por parte del municipio. ¿Por qué no darle autonomía? Oye, pero fíjate que una de las cosas que también checo en redes sociales y lo que nos hemos acercado a las personas, es que se desconoce todo esto. Exacto. Y ese desconocimiento nos empobrece un poco mentalmente. Y te voy a decir por qué se desconoce, porque a las autoridades así les ha convenido. Ok. La política así les ha convenido y es por eso que nosotros traemos ese lema de rompamos el sistema político tradicional. Involucremos, ¿no? Imaginemos, pensemos en grande. O sea, vamos a investigar de qué se trata la política. Y que ya no nos administren mal. Entonces, eso del implan... A ver, yo les digo, el presidente municipal no puede ser todólogo, ¿eh? El presidente municipal nada más le va a tocar administrar. Y los patrones van a ser los ciudadanos. Entonces tenemos que rodearnos de las personas más capacitadas, que es también dentro de los ejes que traemos, el conseguir y contratar a la gente más capaz, con mejor currículo y darles autonomía. Por ejemplo, desarrollo urbano. El mejor arquitecto, el mejor ingeniero, que trae una proyección. Y sé por qué he platicado y me he juntado con diferentes arquitectos e ingenieros en los cuales existen ya planeaciones. El problema es que los presidentes municipales han impuesto y han dicho, no, pues es que a mí no me conviene. Mejor que sea mi amigo, mi copa. Exactamente. Y hay otra. Que a lo mejor la obra, pues es que yo no la voy a... No la voy a inaugurar. Yo no voy a cortar el listón. A mí no me van a aplaudir. Entonces, ¿qué no se haga? ¿Por qué? Y creo que... O no creo. Eso tiene que ser una obligación. A un presidente municipal no tienes por qué aplaudirle. Por eso eso yo lo que digo es no deben ya ser promesas de campaña. Te voy a pavimentar todas las calles. No, a ver, ese es sí o sí. Es una obligación. Ya no engañes a la gente. Y algo que le digo a la gente es que en mi administración se va a implementar peso a peso al 100%. Ya basta que los recursos se le pellizquen o como les quieras llamar, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha habido hasta ciertos candidatos que dicen es que el famoso moche. Oye, pues explícale a la gente qué es el moche. Si tu partido lo hacía o tu compadre que fue el presidente municipal lo hacía, explícanos qué es el moche. O sea, dicen, y todavía en esta administración, 800 millones de pesos, el presupuesto más grande de toda la historia de Reynosa. ¿Y dónde están? Y es lo que le digo a la gente. Si imaginan 800 millones de pesos en un cuarto, y les pongo el ejemplo cuando agarraron al chino, ¿no? En la época de Calderón. Que nos pasaron la televisión, 200 millones de dólares. Y era, parecían camas king size, ¿no? Y ahora, visualicen 800 millones de pesos. O el presupuesto anual de Reynosa, 2,290 millones de pesos. Que no es del presidente municipal. Claro, claro. Es de todos. Es de todos los ciudadanos. Entonces, hay que ver qué vamos a hacer con eso, señores. Nos toca administrar. Hay que invertirlo. Sí, pero no vas a poner un anuncio que diga a 16 beneficiados, ¿no? Exactamente. Estamos hablando todo Reynosa. No, todo Reynosa. Parejo, mira. Aquí lo que tenemos que empezar a ver, y lo he dicho mucho, es la cuestión de que tenemos que primero ver hacia Reynosa. Después hacia Tamaulipas y luego México. Pero lo pensamos de otra forma. Siempre si no sabes que México no va a cambiar. Es que Tamaulipas está... Esa es la mexicana. Exacto, es esa es la mexicana, sí. Es que Tamaulipas tampoco va a cambiar. Es que el Estado está mal. Y pues obviamente Reynosa tampoco. Pero ¿qué estás haciendo para cambiar Reynosa? ¿Qué estás haciendo para cambiar tu ciudad? ¿Te involucras? La ciudadanía forma parte muy importante para lo que fuera sería una administración tuya, en el momento que ganaras. Totalmente. Aquí no va a haber compadrasgos, aquí no va a haber porque tú eres mi amigo y eres mi compadre de pila o algo. Vas a estar en el mejor puesto, ¿no? Para nada. Y también a la gente que vayamos a contratar y si no da el ancho, pues también lo vamos a tener que sacar. Entonces estamos hablando de una... Es una profesionalización. Una reestructuración con R muy mayúscula dentro del ayuntamiento. Totalmente. Y ojo, yo les digo a todos porque me he topado gente que trabaja para el gobierno municipal, tanto de Comapa o de cualquier secretaría, y luego luego dicen, ay, no, es que no puedo. A ver, tranquilos. O sea, el presidente municipal no es el que les paga. Les paga los ciudadanos, ¿eh? El dinero sale de los ciudadanos. Entonces no se preocupen. Y es un mensaje para todos. No vamos a correr a nadie. O sea, no vamos a llegar como otras administraciones y vamos a decir, vámonos todos y viene nuestra gente. Para nada. La gente más capaz es la que se va a quedar. La gente que trabaja es la que se va a quedar. Y la gente que quiera, Reynosa. No, porque no votes por cierto candidato, te voy a correr de mí. Exacto. Y creo que está pasando ahorita. O sea, todos los medios lo están señalando. El que tienes que votar por cierto candidato, entonces quiere decir que están utilizando el dinero de las arcas municipales para poder hacer campaña. Entonces, hay que prestar atención a eso. Yo creo que ya no se deben de burlar de nosotros, ¿no? Y yo creo que es una gran diferencia lo que vemos contigo cuando sales a las calles aquí de Reynosa y estás muy cerca de la gente, muy cerca de las personas que te invitan a conversar porque ya no quieren conversar con un político. Así es. Y mira que vemos contigo y vemos unas conversaciones bastante largas, ¿no? Y que tienes que hacer una caminata, pues a lo mejor a veces sin fin. Sí, porque... Pero vemos que todos quieren platicar. Así es. Entonces, y sobre todo el que te dice, ¿no? Las personas que te pueden asesorar o algo en las campañas, es que debe durar nada más, no sé, 15 segundos, 20 segundos el mensaje. Dije, no, pues entonces no caminamos. Sí, claro. Digo, o sea, nada más para que te vean y te vean como inalcanzable o algo. Sí, sí, sí. Aquí una de dos, o te ven como inalcanzable o te ven como un tonto. Entonces, me gusta el platicar con la gente, el que me dicen, a ver, ¿qué va a ser por mí? A ver, ¿qué quieren que hagamos? También los quiero escuchar. Pero también quiero que se involucren. Pero también quiero que se involucren, exacto. Y les digo siempre, por favor, mándenme sus ideas, mándenme qué es lo que les falta, y conozco perfectamente las necesidades, pero eso es de equipo. Y lo digo con mucha humildad y dejando los egos a un lado, yo no soy todólogo. Sí, no digo esto, soy claro. Así es, yo no soy todólogo, pero vivo el día al día, como cualquier reinocense, caigo en baches, veo luminarias fundidas, veo brotes de agua, veo todo. O sea, las necesidades que tiene Reynosa. Pero es como te lo digo, no quiero que eso sean promesas de campaña. Esas van a ser obligaciones que vamos a tener dentro de la administración. Oye, Carlos, y hablando de promesas y todo eso, ¿a ti qué tanto te caen las encuestas? Pues mira, tú sabes perfectamente que las encuestas, el que las paga es el que las gana. No soy partidario, la verdad, de las encuestas, pero si alguien quiere realizar alguna encuesta, con toda confianza que la realice, creo que nos hemos posicionado. Vamos muy bien en el sentir, platicando con amigos periodistas, con la misma gente. Realmente vemos que vamos creciendo, pero no soy muy partidario de pagar encuestas. Sí, la mayoría de las personas o de los políticos es hacerse tontos de sí mismos. El creer que vamos arriba a 25 puntos sobre no sé quién. No, señores, eso no funciona, eso es la realidad. Sí, porque dicen que la mejor encuesta es para el día de la votación, en el momento. Esa es la verdadera encuesta. Esto se decide el día 6 de junio y se define con votos, ¿eh? No más. Y también les digo a la gente, no se dejen condicionar, por favor. Los programas sociales, las becas, las despensas, no salen del dinero del presidente municipal, no sale de los partidos políticos, no sale del gobernador, no sale del presidente, de voces de la república. Sí. Entiendan, es dinero de los impuestos que generamos todos con el sudor de nuestra fente. Y por el simple hecho de ser mexicano y tener necesidad, tienes acceso a esos programas. Y tienen voz. Exacto. Entonces, aquellos que les pidan la credencial de elector y crean que ya es un voto para cierto partido político, es mentira. El día que tú llegas, el día 6 de junio, vas a llegar a las urnas, tu voto es libre y secreto. Y tú vas a votar por el verde ecologista. Oye, aquí hay un punto importante también, el día 6 de junio, que es ir a votar. Siento, siento yo en lo muy particular que a veces las personas no quieren ir a votar por no creer dentro de la votación o de un partido o de alguien postulado para el mismo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es por el partido? ¿Votan por la persona? ¿Votan por quién? Si te fijas, yo no traigo ningún logotipo de partido político. Sí, es lo que también te iba a preguntar, porque vemos que vienes de una manera neutral. Muy neutral. Y aprovecho para decirle a la gente, porque sí ha habido algo de confusión, que piensan que voy como independiente. Me hubiera encantado ir como independiente. Pero el sistema político te pone muchas trabas, demasiadas trabas para ser independiente. Entonces, la gente vemos que está, más bien, estamos hartos de los partidos políticos. Y estamos hartos de que les entreguen dinero y volvemos a lo mismo, de nuestros impuestos. Por ejemplo, un Morena trae dos mil millones de pesos a nivel nacional. A nivel nacional, el PAN trae mil millones de pesos. Todavía falta lo que en cada estado. Son alrededor de, creo que por ahí el PAN trae trescientos millones, una cosa así. Morena trae como seiscientos. Entonces, ahí es donde decimos, si sigue habiendo pobreza. O sea, el derroche económico que se generan en las campañas políticas, en eso estamos en contra. No en sí de las instituciones políticas como tal, sino de eso, que agarran nuestro dinero. Y al final, ¿dónde queda? ¿En basura? ¿En basura electoral? ¿O a veces ni lo bajan? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Esa mentalidad. Entonces, por eso es que nosotros no estamos utilizando logotipos. Somos de esa idea de que no se le va a entregar el dinero a los partidos. Y el de que pase eso, lo vamos a aplaudir. Lo vamos a aplaudir. Porque aquí es, tiene que ganar la gente con las mejores ideas. Con las mejores propuestas. Y sobre todo, que tenga voluntad de querer cambiar y hacer algo, un bien, por el prójimo. Por los ciudadanos. Y eso es como tiene que empezar a cambiar la política. Oye, ¿cómo ves el Partido Verde en estas elecciones? ¿Cómo lo sientes? Lo estamos haciendo grande. Sí. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo va? ¿Cómo lo visualizas? Mira, me gusta trabajar con el Partido Verde. En noviembre empezamos a trabajar con ellos, con Ricardo Gaviño, que es el presidente a nivel estatal. Que, por cierto, le mando un saludo a toda la familia verde de Victoria. Y hemos trabajado muy a gusto porque no nos han impuesto nada. No nos han impuesto nada. Nosotros les dijimos, trabajamos con ustedes, pero por favor, no queremos que las negociaciones que haga México, que haga el Estado, nos vayan a afectar a nosotros. Porque no las vamos a respetar. Tal cual es que no nos han visto y no nos van a ver caminando, por ejemplo, con las diputadas federales. Y eso no quiere decir que sean nuestras enemigas. No, para nada. Traemos ideologías diferentes. Porque sabes bien que a nivel federal hubo una coalición entre el Partido Verde, entre el PT y Morena. Que nosotros no compartimos. O sea, no hay coalición aquí. En Reynosa, como presidente municipal, vamos solos. En la boleta electoral va a aparecer el Verde Ecologista solo. Es bueno aclarar ese punto. Sí, totalmente. Porque hay confusión. Hay una confusión. Sí. Entonces hay una confusión porque hay tres Carlos en todo esto. Totalmente. Y yo les digo que tres Carlos nos llevamos igual, pero no somos iguales. ¿Por qué? Porque yo sí vivo en Reynosa. Ese es un primer punto esencial. Y jamás he vivido de la política. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Y que no me meto a esto por temas económicos. Y dentro de esta economía que vive Reynosa, que vives tú, que vivo yo, que vive esta gran ciudadanía reynoscense, aplica también escuchar a aquellos que adolecen del falta de trabajo, de que nunca han conseguido nada, que la puerta no se ha abierto. Así es. ¿Cómo ve, cómo ve Carlos Augusto esta situación? Es que ahí nos regresamos al tema económico. Una de las principales propuestas es la creación de fondos municipales, créditos. Vamos a llamarles créditos municipales. Sí. En el cual tú sabes perfectamente que cuando queremos poner algún negocito, lo primero que nos limita es el dinero. Entonces, les digo, si el dinero es de nosotros, es de todos los ciudadanos, que está al alcance de todos. Entonces, vamos a crear esos fondos en el cual la gente tenga la confianza de acercarse y va a tener una tasa de interés apegado al Banco de México o por debajo del Banco de México. Que anda entre el 3 y el 4%. Tú sabes perfectamente que ahorita un banco privado, la tasa es alrededor del 18 al 20%. Y te piden un montón de cosas, ¿no? Que la gente va con temor. Entonces, tenemos que crear eso. ¿Qué pasa después de hacer proyectos? Y claro, que sean proyectos viables. Quien no sepa hacer un anteproyecto, vamos a tener personas dentro de la presidencia municipal que puedan orientarlos para que sea viable y tener más microempresas y medianas empresas. En la ciudad y así poder generar más empleos. Para que esa gente que dice, es que no se me han abierto las puertas o sabes que en la maquiladora gano muy poco. Pues bueno, tengan otras opciones a dónde desenvolverse, ¿no? Sí, claro. Y por qué no también poner una microempresa para ellos. Se ha perdido mucho esto de, me decías, de los créditos. Muchas de las personas se van a las cuestiones privadas para establecer esos créditos. Y no se acercan realmente con la persona adecuada que puede ser a veces el ayuntamiento, puede ser algún tipo del sector de gobierno que le puede facilitar más. Lo que pasa es que los presidentes municipales o gobernadores o presidentes de la república han pensado que la empresa es para ellos o es de ellos, que el dinero es de ellos. Y no, aquí, si la lana es de nosotros, y lo dije bien en un video, se hizo viral con el tema metálica. Sí, claro. Y le dije, ya basta que la lana se la fríguen en cualquier cosa, ¿eh? Entonces, tiene que ser de nosotros y para nosotros. Ok. Entonces, de ahí parte todo. ¿Cómo veo la presidencia? Sí la veo como un gran negocio, pero no un negocio para enriquecerme o enriquecer a mis amigos o a mis compadres, no. Es para enriquecer a la ciudadanía, para crear esas condiciones. Y lo dijimos hace un momento, para todo se ocupa dinero. Pero, desgraciadamente, vivimos en un mundo donde es materialista al 100%. Global, totalmente. Global. Y algo que también tenemos que enseñar a la gente, y yo lo he practicado mucho, es que tienes que dejar los temas económicos siempre a un lado, ¿eh? Primero está lo espiritual. Tienes que estar bien contigo mismo. Ayudar a la gente. Y cuando ayudas a la gente, cuando te portas bien, te va bien. Y lo material solo empieza a llegar. Y me bajo a otras preguntas que no tienen que ver con esto, por eso dejo estas hojas en paz. Y puedo preguntarte, ¿eres creyente? Totalmente en Dios. ¿Eres creyente en Reynosa? Totalmente. ¿Qué crees que Reynosa puede aportarte y tú aportarle a Reynosa? Llevarlo a la grandeza. Eso es lo que le puedo aportar. Eso es lo que le podemos aportar. Llevarlo a la grandeza. Regresarle el sueño a la gente. Ese sueño que en un tiempo Reynosa lo tuvo, y que los políticos de siempre nos lo quitaron. ¿Qué le falta a Reynosa? Grandeza. ¿Qué le quitas a Reynosa? La impunidad. Ni de veras traería esa metálica. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Frases a veces que pueden ser muy cortas, pero engrandecen. Frases que podemos rescatar en algún libro filosófico, pero cuando lo pones a la práctica, llenan mucho, ¿no? Totalmente. Y eso es lo que tenemos que inyectarle a la gente. El de que sí se puede. El de que imaginemos totalmente en grande. Y en el tema de metálica nos podemos meter un poquito, y como lo he dicho siempre, no fue por el simple hecho o el nombre de metálica. Es que quiero que vean más allá de que si empezamos a hacer cosas grandes, vamos a ser grandes. Entonces, sí se puede. Hay que empezar a hacer eventos de talla nacional e internacional. Reynosa tiene todo el potencial para hacerlo. Tenemos los recursos para hacerlo. Empleémoslos. Eso es lo que le digo a la gente. Pensemos en grande. Sí se puede. Imaginen. Ya por último, Carlos, ¿algún mensaje para ese 30 de abril? Para el 30 de abril, los niños. Para ese 30 de abril. Sí, pues bueno, felicitar a todos los chiquillos de Reynosa, de Tamaulipas y de México, principalmente a los de nuestra querida ciudad. Y pues bueno, que les digan a sus papis que se involucren en el tema político, que voten por Carlos Augusto González. Este es 6 de junio. Este es 6 de junio, así es. Y pues decirles que vamos solos, que vamos solos, que no vaya a haber confusión. Vamos con el verde ecologista, es el que nos está ropando. Y pues bueno, ahorita a la una de la tarde tengo un convivio con una casa hogar que mi esposa y yo apoyamos. Me cuenta que es de nosotros la casa hogar. Son 20 niños que tenemos ahí. Y ese es otro lado, ¿no? Que no somos gente improvisada. Y no me gusta decirlo, pero sí aprovecho el espacio porque ha habido mucha gente que me dice, bueno, ¿y ese huerco de dónde salió, no? Sí, 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 claro. Entonces siempre nos hemos mantenido, pues a lo mejor en el anonimato, no nos gusta presumir. Yo creo que es lo mejor que es una persona, ¿no? Totalmente. Pero digo, pues si ya nos metimos a esto, sí me gustaría que me conocieran, que soy una persona que me gusta ayudar, que me gusta ayudar y me gusta tenderle la mano a la gente siempre y cuando lo pueda hacer y es en mis posibilidades, porque tampoco me gusta engañar. Sí, la filatropía creo que se te da muy bien. Así es, entonces vamos a estar conviviendo con la casa hogar, con los niños de ahí. Les rentamos un saloncito de eventos, año con año lo hacemos. En diciembre igual, entonces siempre le hacemos posadas y vamos y estamos con ellos parte del día. Y pues bueno, vamos a pasar un rato hoy en su día del Día del Niño. Y pues a todos los amigos que tengamos el espíritu todavía de niños, pues también felicitarlos, ¿no? Porque se vale, se vale el pensar como niños, esa inocencia. Carlos Augusto González, te agradezco mucho la entrevista. A tus órdenes, cuando gusten invitarme, pues ya estamos a la orden. Ya sabes que esta es tu casa y cualquier cosa estamos muy pendientes y vamos a darle seguimiento tanto a esta entrevista y como a todo lo que hagas por medio de redes sociales. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias a invitarlos, Carlos Augusto González, es mi red social, que es Facebook. Y pues bueno, ahí estamos subiendo todas las propuestas. Bueno, pues ya escucharon a nuestro candidato del Partido Verde por la Alcaldía de Reynosa. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta transmisión especial, aquí dentro del Bunker, que es la radio por internet, transmitiendo desde Reynosa, Tamaulipas, hasta donde tú te encuentres. Mi nombre es William Zargo Medios y regreso, es que Dios está conmigo, si no, es que estoy con Él. Muy buenas tardes, Rubín.